En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Salkin, conocete a ti mismo, a ti misma. Martes 12 de junio del 2018, tenemos el día de la serpiente galáctica. Wazak Chichang, el Kin 125. Con el tono 8, integramos para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada del espejo. Reconocer nuestras sombras, cerrar ciclos, poner orden en nuestra vida y lo hacemos a través de la energía de la serpiente. Chichang, prestando atención a nuestro cuerpo físico, elevando nuestra kundalini, nuestra serpiente interna. La serpiente, Chichang, es el sello maya número 5. Es muy importante en la cosmovisión maya y nos recuerda lo terrenal, lo material. El alma encarna en un cuerpo físico para alcanzar mayores niveles de conciencia. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. La mayoría de las personas realmente no cuidamos nuestro cuerpo, no le prestamos atención. Amarlo, cuidarlo, es el templo del alma. El cuerpo nos habla, conócete por tus enfermedades, dime qué te duele y te diré quién eres. Pero no prestamos atención, la enfermedad empieza a nivel sutil, emocional y se va densificando hasta que llega a lo físico. Conocerlo desde los dientes. Hay lo que hay de codificación dental, les recomiendo que escuchen al respecto. Los dientes son cristales. Y nos dicen mucho acerca de nuestra salud y las caries y todo lo que nos han enseñado que bacterias que se comen por el azúcar no es cierto. Hay que despertar, hay que cuestionar, hay que explorar. No es como antes, cuando empecé en este camino no había internet, tenía que ir a las librerías. Tuve la fortuna de crecer gran parte en Estados Unidos, ya en las librerías. Había áreas de metafísica, lo paranormal y todo eso, temas que nadie unaria en, me acuerdo, Barnes & Noble. Ibas a comprar libros, pero luego no tenía dinero, pero me sentaba y te dejaban leerlos y ahí me ponía a leer, a leer, a leer y esa era mi manera de informarme. Tenía que ir al lugar, sentarme, a leer y comenzaba a leer varios, lo que me interesaba, maravilloso. Ahora con el internet desde tu hogar, pero depende de cada uno, ¿cuál es tu interés? La mayoría de las personas nos controlan para que el interés sea muy superficial, realmente no es lo que nos beneficia. Nos brindan entretenimiento y comida barata que nos atonta y así nos controlan. Y sentimos que esa es la felicidad. Lo único que nos vamos a llevar de esta encarnación es el nivel de conciencia. Trabajar en ello, en nosotros, el autoconocimiento, conocernos. No nos conocemos. La serpiente en sombra reacciona inconscientemente, instintivamente, ¿verdad? En vez de responder más conscientemente a las situaciones. Es la energía sexual, ¿cómo la canalizamos? Nos controlan y los hombres están, todavía especialmente cuando somos jóvenes, controlados totalmente por la energía sexual. Lo único que quieren es tener sexo, ¿verdad? Y luego se enamoran, nos enamoramos de la persona con la que el mejor sexo, no, de aquí soy. La intimidad es diferente. La intimidad es tener esa, realmente poder compartir con alguien, cómo nos sentimos, nuestras vulnerabilidades, nuestros miedos y todo sin miedo a ser juzgados, poder abrirnos. Lo material no es malo, las posesiones, el dinero no es malo, el dinero es, es una energía. Es el amor al dinero, ¿verdad? El apego al dinero, lo que nos causa conflicto. Se nos enseña que una persona en el sendero espiritual debe poseer nada, vivir en carencia. Casi, casi hay nada más con un trapo ahí, con una tela ahí, tirado ahí. No, puedes poseer lo que quieras, la cosa es que las cosas no nos posean. Pero entre mayor nivel de conciencia deseas poseer menos, a menor nivel de conciencia deseas poseer más y sentir que el éxito es la acumulación de bienes. La mayoría de las personas. Otra vez estaba caminando y luego aquí, las, todavía de radiodifusoras, que yo ya no escucho el radio, tiene tanto tiempo que no escucho el radio, pero bueno. Pero luego regalan unas calcomanías, ¿no? De su radio. Y sea lo que sea, me da, o sea, me da risa. Porque la gente con tal, como es gratis, hasta se amontonan para que les den una calcomanía para mí horrenda. De una estación que ni te gusta y se la vas a pegar algo y vas a hacer publicidad. Pero todo lo que es gratis lo queremos, ¿verdad? Y hasta sonreían, volteaba una señora y se me quedaba sonriendo así de qué suerte tengo que están regalando. Cada quien. Eleva tu energía kundalini. Si no es ahora, ¿cuándo? La siguiente encarnación, ¿por qué no ahora? ¿Cuántas veces vamos a repetir este ciclo? El tono 8 en numerología maya, la barra de los tres puntos. Es el tono huasak en maya, galáctico. Y es la vibración de la integridad. Harmonizamos. ¿Qué es la integridad? Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser coherentes, pensamiento, palabra y acción. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Bueno, así somos. No somos íntegros. Es hacer lo correcto cuando nadie nos ve. La mayoría hacemos lo correcto si nos están viendo. Pero si nadie nos ve, los ojos, el gran espíritu siempre está observando y la integridad es hacer lo correcto. Por eso la tierra está como está, porque no tenemos integridad. Es el objeto celeste más cercano que tenemos a la tierra y tiene una gran influencia sobre las emociones. Es importante sentir las emociones porque son nuestra guía, pero evitar consentirlas especialmente las emociones densas. El resentimiento se da cuando re-sentimos emociones del pasado que nos dañaron. Irte al pasado y estar pensando por qué me hizo si no me hubiera hecho, etc. El pasado ya fue. Con sentir una emoción es re-sentirla. Re-sentir. Pero evitar el reprimirlas porque a menudo, especialmente en relaciones, si has sido herido o herida, es probable que reprimas tus emociones. Y sentimos mentalmente, las estoy reprimiendo, por lo tanto, las estoy como eliminando. Y no, las estás guardando y eso se somatiza en enfermedad. Y en la onda, en la serpiente nos recuerda. Si no las expresas de alguna manera, se somatizan en enfermedad. Habla solo, con alguien que te escuche. Por eso las terapias son tan efectivas, porque nos sentimos escuchados. Si la mayoría de las personas en las relaciones, al principio, por eso a veces uno se atrae, porque la otra persona te escucha. Porque quiere conquistar. Entonces se hace como que le interesa la mayoría, ¿no? Entonces eso nos atrae. Después ya no, ah, sí, ni terminas y ya te andan resolviendo. Ah, no, pero es que fíjate, o sea, escuchar, cerrar la boca, no nos ayuda. La luna, Muluk, también es el perdón. Hoy es un excelente día para perdonar. Piensa en esa persona que por alguna razón, bueno, que quizás sientes te daño fuertemente, perdona. Sin perdón no hay sanación. Y el perdón se da al momento que te das cuenta que no hay nada que perdonar. Así de fácil, solamente hay entendimiento. Estamos en la onda encantada de El Espejo en el Peldaño número 8. Y El Espejo, el Sello Maya número 18, SNAP, nos invita estos 13 días a prestar atención a nuestras relaciones, especialmente la relación íntima, las relaciones de pareja. Porque son un espejo el cual nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras, lo que nos choca, nos checa. Así de fácil. Si tu pareja siempre te andas quejando y te causa conflicto o algo, chécalo en ti. Y este es un concepto que no es fácil de digerir. Pero son espejos, lo que admiras lo posees. Este día es un buen día para cerrar ciclos, estos 13 días, alguna relación, algún trabajo, algo que ya no te gusta. Si no es ahora cuando nos autoengañamos, pasa la vida y ya después cuando ya estamos casi al final, nos damos cuenta que la hemos desperdiciado por los miedos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Gratitud infinita a María allá en España, acaba de ordenar una carta para su nieto que acaba de nacer en marzo. Eso me conmueve mucho porque es algo tan maravilloso. Imagínense si desde que nacemos comenzamos a ver, verdad, las tendencias y todo, cómo podríamos ayudar a nuestros hijos. En vez de ser tan inconscientes y cómo hay, cómo va, a lo que Dios nos da a entender. Gracias nuevamente, Joaquín. Pudimos compartir en este curso de Solkin maravilloso. Voy a tener otro este fin de semana, este domingo 17, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, hora de México, 2 horas vía Skype. Si te gustaría conocer más del Solkin, aprender de una manera simple, este es el mejor momento para hacerlo. Usualmente los hago de vez en cuando y ahorita ha llegado el momento de hacerlos nuevamente. Podría hacerlos, no, la verdad. Y bueno, estoy incluyendo el material que viene en videos, archivos PDFs, audios, la aplicación para sacar kines. Todo eso va incluido con valor de 27 dólares. Lo estoy dando todo y solamente para 5 personas por 13 dólares. Los primeros 5 que se inscriban, así sea 1 o 5 lo hago. Lo acabo de hacer con 1, con 1 persona. Y fue maravilloso porque fue como una lectura personal. Platicamos todos, si estás pasando alguna situación densa, podemos compartir, es interactivo. A veces se puede ir más largo de las 2 horas dependiendo. Pero vas a tener toda la información, si te interesa visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Ya llegó el chamán, vieron, oyó la campana y como de boxeo hasta se vino a correr.